El candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado por el 5º Distrito Electoral, Filiberto Martínez Méndez, acompañó hoy al aspirante a la Alcaldía de Tulum David Balancham a la inauguración de su casa de campaña. Ahí el primero dijo que legislar en busca de mejores leyes que favorezcan a la ciudadanía será su labor, mientras que el abanderado a la Alcaldía aseguró que dentro de sus principales propuestas de trabajo para el noveno municipio se encuentran la ampliación de los programas sociales. Tico, que cuando yo no esté en Tulum caminando porque atenderé la parte de playa, como decía Víctor, como decía David, estará Víctor con ustedes, estará caminando las calles, a él le voy a encargar toda la parte operativa con un equipo que tiene y vamos a ir a tocar la puerta. Y cuando te sumas ahora a la agenda de David Balancham para ir a caminar, a tocar la puerta, todos los lugares donde haya, donde tengas conocidos, amistades, exnovias y ex-todo, ahí hay que tocar la puerta y sumarle. El candidato del PIA diputado por el quinto distrito, Filiberto Martínez, ante activistas y líderes naturales del noveno municipio, expresó. Así que Víctor, Víctor Mas, te pido delante de tu pueblo que estemos trabajando hombro a hombro, todos los días, con David Balán, nuestro candidato a presidente municipal, con el compromiso que tú tienes para sumarle voluntades, para sumarle gente al proyecto que tiene, que es un proyecto de servir y poder construir un Tulum mejor de lo que lo tenemos ahorita. Entonces, a Víctor lo estará acompañando Rafael Domínguez. Tras el corte de listón e inauguración de la Casa de Campaña, el aspirante a la alcaldía de Tulum, Balancham, destacó que el acercamiento a la gente y la atención personalizada será fundamental en su proyecto de gobierno, que estará basado en seis ejes rectores, como es el caso de Tulum Atento, que consiste en mantener contacto permanente con los ciudadanos para resolver sus necesidades. Decirles, en el eje rector, nosotros estamos comprometiéndonos un Tulum atento y eficiente. Por eso, hoy estamos dando el ejemplo, abrir esta casa de campaña, decirles a todas que los vamos a atender de manera directa, un servidor va a estar aquí agendando reuniones para los ciudadanos, para que ustedes, las lideresas, traigan a la gente, así como los hemos estado ahorita escuchando de casa en casa. Todos a la cuenta de uno, todos, uno, dos, tres. Fuerte los aplausos, música, DJ, así damos como finalizada esta parte particular, invitamos al recorrido de las instalaciones, muchísimas gracias a todos, a todos los... Víctor Masta, compañero de fórmula del candidato a diputado Filiberto Martínez Méndez, igual se dirigió con estas palabras a los presentes. En este evento de la apertura, esta casa de campaña de nuestro candidato, de don David Balán, que está aquí con nosotros. Y por supuesto, agradecer también a nuestro candidato a diputado, y nuestro amigo Filiberto Martínez, por la confianza que nos brinda de poder sumarnos. Hemos estado trabajando, sin embargo, yo creo que la encomienda es reforzar mucho más el trabajo, y por supuesto que lo vamos a hacer con todo gusto, con todos los amigos, amigas, que de alguna forma, con mucho entusiasmo, han estado participando. Y en esta ocasión, pues, invitarlos para que juntos podamos participar. Esto no es un proyecto de cada candidato. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.